¿Qué es la ilustración? Esta es la pregunta que un párroco de Berlín formuló en 1783 en una revista y la respuesta más famosa fue la que dio el filósofo Immanuel Kant. La respuesta de Kant fue que la ilustración era el triunfo de la razón, la salida de la razón de la inmadurez, el atrévete a saber. Esta idea de la ilustración como triunfo de la razón ha tenido su equivalente en los estudios de Historia de la Ciencia. La ilustración ha sido concebida como el desarrollo, el despliegue de la razón en varios terrenos. Por un lado, el desarrollo del newtonianismo, el desarrollo de la obra de Newton en dos aspectos, la parte matemática-astronómica, por un lado, y la parte relacionada con la experimentación, lo que a veces se ha denominado la difusión del newtonianismo, y la transformación de las ideas de Newton en el sentido común de las ciencias físicas. Por otro lado, ese triunfo de la razón se ha visto también en otras áreas, como la química, como un proceso de una revolución científica retardada. La química, la botánica, también la medicina, según este punto de vista, alcanzaron esa madurez de la que hablaba Kant a través de un proceso de una revolución retardada, diferida, respecto a la revolución científica de los siglos XVI y XVII, que se daría sobre todo en las ciencias físico-matemáticas, y que en química se produciría en un periodo posterior, a lo largo del siglo XVIII, y sobre todo a partir de esta figura de la obra de Antoine Lavoisier, y de ese triunfo del uso de la balanza y del principio de conservación de la masa. En botánica, el equivalente a esta revolución retardada sería la obra de Linneo y su sistematización de la botánica y de la terminología de la botánica en general. En medicina, la revolución se produciría a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, a través de un proceso de una larga crisis del galenismo que concluiría a finales del siglo XVIII. Estas imágenes de la ilustración como el progresivo triunfo de la razón han sido cuestionadas en las últimas décadas por los estudios de historia de la ciencia y han aparecido nuevas visiones, en parte inspiradas por un replanteamiento de la ilustración por parte de autores como, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, los filósofos de la Escuela de Frankfurt, que repensaron de una forma mucho más crítica lo que era el legado de la ilustración. Introdujeron esta idea de razón, el triunfo de la razón instrumental, o la obra de Jürgen Habermas, que introdujo el concepto de esfera pública, la idea de que la ilustración había sido el momento del desarrollo de la esfera pública, ese espacio de debate, de discusión, en el cual se establecía un espacio nuevo, caracterizado por los salones, la prensa periódica, un espacio de debate y discusión pública. Estas ideas han sido recogidas a través de diversos estudios de historia de la ciencia que han dado protagonismo a estos espacios donde se desarrolla la esfera pública en el siglo XVIII, a los salones, donde hubo una gran cantidad de experimentos científicos, de experimentos públicos, y también a sociedades científicas en las cuales se desarrollaron experimentos que atraían una gran cantidad de públicos. La ciencia de la ilustración se desarrollaría fundamentalmente en este espacio nuevo, este espacio de la esfera pública. Además de esta cuestión, los estudios han mostrado otra serie de aspectos relacionados con la ilustración. Uno de ellos es el discurso sobre la utilidad pública de los saberes, y el otro, la relación de este tipo de experimentos con otros aspectos relacionados con la sociabilidad y la diversión pública. Esta serie de elementos son los que vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo dedicado a la ilustración. Veremos cómo se desarrolló la actividad científica dentro de este espacio de la esfera pública a través de varios personajes y a través de algunos de los experimentos más famosos que se desarrollaron en esos años. Y finalizaremos con una revisión, una discusión del legado de la ilustración a partir de estos nuevos estudios que acabamos de comentar.